En otras palabras, tú no confías en tu pareja. No, no es que no confíe en mi pareja, sino que no lo he visto. ¿Cómo ella puede estimarme esas cosas a mí? O sea que es lo que quiere, verme rasguño, verme mi cara rajada, mis ojos verdes, morados, para comprobar que su hijo me da malos tratos. En otras palabras, Camilo, vuelvo y te repito. La palabra de tu pareja no tiene valor ninguno en tu criterio, ¿no? No tiene valor ninguno porque es mi hijo. Te están utilizando como si tú fueras criada, María. Tú te mereces un hombre que te quiere, te respete y te trate con honor. Este tiene un sentimiento de culpabilidad y de lástima por ese que no vale la pena. Ten dignidad, ten orgullo, recoge tus cosas, lárgate y mantén tu dignidad, que es lo más importante que una mujer puede mantener en esta vida.